La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Guerrero ya envió el informe de daños ocasionados por la tormenta MAX a la Federación y está a la espera de que autorice y envíe los recursos correspondientes para atender los daños. El viernes, tras remitirse al reporte de afectaciones personal de la Federación, ya acudió a supervisar las zonas dañadas, sobre todo en las vías de comunicación. Tenemos un reporte, por lo menos en la infraestructura carretera, que es lo que atiende este tipo de declaratorias, la de desastre. Tenemos 55 derrumbes y deslizamientos de rocas. Tenemos un total de 25 socavones y cortes, 9 daños en puentes y naturalmente también daños en 51 escuelas. El paso a seguir es esperar a que la Federación asigne los recursos para la reconstrucción, una vez concluido el informe integrado por el Gobierno del Estado, en coordinación con los ayuntamientos afectados. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.